Muy buenas a todos, soy Virujey, bienvenidos a Raid Shadow Legends Gente, semana 179 de juego, esta semanita, como siempre, revisamos las recompensas de exceso diario Y van a dar martillitos por el camino que está bien El resto de cosas se las podrían quedar, la verdad, ojo la plata, no me vendrá tan mal Pero el resto de cositas un poco me... Y esta es la semana, gente, seguro que muchos de ustedes ya se han enterado En la que por fin me ha salido un legendario bueno del vacío Lo tengo por aquí, yo creo, sin quitar... Bueno, me salió un épico que no tenía, de altos elfos Bueno, este, para completar la PokéD, básicamente Me sigue faltando Eilins ya esta, pero no se la espera que se quede por ahí Pero tengo uno nuevo, tengo por aquí a Shippy Por fin, menos mal, ya se nos da falta el Roto Ojo, ya tengo la parejita de Roto, así que Roto, ven conmigo, por favor Qué personaje tan bueno, no me lo esperaba, la verdad Abrí 27 fragmentos del vacío en el evento por 2 Bueno, todavía está activo En el número 20 exactamente 20 no, 10, en el número 11 En el número 11 me salió el Shippy Luego abrí los 9 que me faltaban Los otros 7, ya son 16 Y abrí uno más Uno que saqué, no sé, de alguna parte No sé, no recuerdo dónde lo saqué Del Boteclan no Porque existe ahí una ley escrita Que nadie sabe Que es que cuando hay evento por 2 No te da ningún fragmento de eso Cuando hay evento por 2 azules no me dan un fragmento azul Me da Montoro del vacío, me da Sagrados, Libros Fragmentos azules no Ahora que hay fragmentos del vacío, evento por 2 No me da ninguno, así que F Sacaré uno más de la torre del destino Vale, la torre del destino Bueno, está farmeando Bomal Como siempre, hay que aprovechar Farmear Bomal que es muy bueno Esta noche me dan esto Vale, si me acuesto Medianamente tarde Y espero al reset Pues me hago este Bomal Que es fácil Porque es de la rotación fácil Y saco este fragmento Yo creo que tendría que haber acabado la torre ya Pero bueno, algunos días que no he jugado y demás Lo abriremos Ya sin tanto Tanto drama, ¿no? Porque ya tenemos a Shippie Pero, ojo, se imaginan que me dé Yo qué sé Un Kris Un Tormin Un Hegemón Un Necret Ojo, un Necret Qué bien me vendría un Necret Ya no pido ni Taras ni Mariska ¿Han visto? Pido cosas old school que debería tener ya Y cada uno tengo Y bueno, esta semana también abrí fragmentos sagrados En el evento de Double Legend ¿Saben qué es mi evento favorito? A mí es el más que me gusta Porque bueno, ya tengo casi todos los campeones épicos Y los épicos me dan igual Así que para todos aquellos que les sigan faltando campeones y demás Que estén empezando en el juego O estén en el mid-game Pues abrir los fragmentos sagrados en el evento por dos es más rentable Pero el Double Legend yo creo que ya cuando estás en end-game Pues es más rentable Creo A mí por lo menos me encanta ¿Vale? Así que abrí cinco No saqué nada Y he conseguido otros tres Así que contento por la cantidad que he conseguido Y bueno, vamos llenando pities Para el próximo por dos O el próximo Double Legend que venga Lo primero que toque O el por diez derrotos ¿Quién sabe? Tengo algo preparado para hoy también Y es que terminé el pase de forja Al límite Ustedes lo saben Que como he estado jugando poquito Pues no lo he completado todos los días Pero al final conseguí terminarlo Y tengo por aquí todas estas piezas Que puedo forjar Que le van a venir De locos a Shippie Pero de locos Ustedes no saben lo bien que le van a venir Es el set perfecto ¿Vale? 10 de velocidad con dos piezas En lugar de 12% Que es lo que da el set de velocidad Pero es que además me da 40 de resistencia Así que es como Un bomal mejorado No sé Está muy guapo este set Así que le vamos a meter Todos los glifos buenos posibles Vamos a ponerle Que busque velocidad Y la pieza que toque Pues me da igual Así que vamos para allá Podemos sacar 15 creo Sí, 15 Vamos a ver si suerte A ver Una parejita de piezas Por lo menos Cositas de 6 estrellas Que luego les podemos tirar menas Ojo Legendario como Shippie Pero de 5 Esa coraza puede estar bien Que de 6 estrellitas Ojo Otra legend De 6 estrellas Vale Otro 6 Una potita Hombre Una potita de Bel No estaría mal Estas son de defensa Me Esta tiene velocidad Aunque sea plano Ojo Que si me caen 3 tiradas Capaz que me lo pienso ¿Sabes? Un poquito me Pero me lo puedo pensar Esta tiene buena pinta Tiene resistencia Tiene puntería Tiene velocidad Esto debería ser HP O defensa porcentual No puede ser defensa porcentual Porque es un arma Pero podría ser HP porcentual Que estaría muy bien Pero aún así está de loco Esta pieza está muy guapa Ojalá rolee Bel Estaría muy bien Vamos a sacar las otras Que faltan Y ahora roleamos unas poquitas Y les enseño también Qué maestrías Le he puesto a Shippie Qué otras cositas Le he ido haciendo Vale Le tengo las maestrías a tope Se las he farmeado Como un buen free to play Vale Para no malgastar las gemas Y sacar un poquito de plata Por el camino Y le tengo puesta La joyería Porque tampoco había Mucha duda con la joyería Y luego pues los ítems Sí que he estado esperando Le he puesto dos pisas de Bel Ahora las verán Que Si venimos por aquí La tengo por aquí Ascendida y todo Bueno dos pisas de Bel Porque tenían Tres tiradas a Bel Cada una Y fue como bueno A ver está bien A lo mejor se las cambio Vale Sobre todo el arma Es un poquito El casco no está malo Porque me da puntería Me da resistencia Me da tres tiradas a Bel Y es de tres estrellas Me da HP con la ascensión Así que puede estar medio bien El anillo está bien Mete contraataque El amuleto también es de contraataque Me da resistencia y puntería Y el estandarte es de resistencia Vale Así que bueno Va tal que así Sin el resto de piezas Pues va 202 de Bel Que no está mal Y A por 377 De resistencia Tiene que quedar bastante Tankota Vale Es un campeón Que tiene que ser rápido Pero a la vez Tiene que ser tanque Si no No creo que sea muy fácil Equiparla la verdad Pero vamos a intentar Rolear un poquito Esta de aquí Ojalá no caiga nada En prop Por favor Todo a Bel Vamos Vamos Bueno Si cayera otra en Bel Es jugable Y no es mala No es mala pieza No sé Habrá que verla Habrá que verla Como queda Pero no es mala pieza Y luego del resto De cosas que tenemos A ver La T5 Me gustaría cargar La verdad Pero Es la típica pieza Tontorona Que roleas Te caen 3 tiradas No es el caso Vale Pero puede haber que hay 3 tiradas Las vuelves a rolear Te caen 4 Le metes una mina Y sale todo Bel Maravilloso Vale Bueno No ocurrió Así que vamos a intentar Encontrar otra cosa Que tenga Bel Por ahí THP Y tiene Bel Con subirlo al 8 Sabremos si caen 2 tiradas a Bel Me Y botas Son todas malas Vale Están viendo Mi careto lo tapa Vale Sé que lo tapa Pero bueno Algo vende las piezas Pero no hay nada Demasiado bueno Otra opción que tengo Para poner la ship Y que he visto que alguna gente Por ahí se lo pone Y demás Es el set de protección Vale No es lo mejor Yo creo Pero podría estar bien Vale Si venimos por aquí En el set de protección Que es el set que da la Hydra Tenemos que con las 6 piezas Tendría Más 24 de Bel Es como tener 2 sets de velocidad Puesto Y además Pues es como digamos Como si le pusiéramos 2 sets de velocidad Y un set extra Que nos está aportando 20 de resistencia 15% de HP Y 30% de probabilidad De proteger los buffos No va a ser tan rápida Pero puede estar bien Claro De este set tengo Tropecientas piezas Porque creo que nunca Le he puesto nada a nadie Así que si venimos por aquí Equipado Mira si que hay algunas Piezas random Por ahí Que le he puesto a alguien Por Te voy a poner una pieza ¿Sabes? Porque las tengo subidas Yo que sé Te pongo Una pieza como esta Que a ver Si esto fuera Bel Pero es Pro A ver Podemos probar Y otra opción Que tengo también en mente Pues ya es la típica ¿No? De Desistencia y defensa ¿Vale? El set del Bomal Fortaleza A ver No me da Bel Me da resistencia Tendrían que hacer piezas Con mucha Bel En subestad Que no sé si las tengo Y habrá que ver Cómo queda ¿Vale? Y a la semana que viene Así que espero tenerla bien equipada Y enseñárselas Habrá clanes contra clanes La semana que viene Que por cierto Será clanes contra clanes Con recompensas personales Así que A gastarlo todo ¿Vale? Para poder ganar Nosotros no sé si ganaremos Yo lo voy a intentar Voy a intentar pushear lo que pueda Pero eso durante clanes contra clanes Pues le pondré libros Por ejemplo Que no tiene Terminaré de De subir ítems Y demás Y veré si la dejo bien ¿Vale? A nivel de las maestrías Que no se las enseñé Al final les puse esta Estuve un poquito Mirando diferentes opciones Y tal Y al final lo que hice fue Las que me gustaron a mí En un sentido Dudé entre ponerle 50 de resistencia aquí O ponerle esta Interversión oportuna Porque me daba más Más turnos y demás Entonces con la pasiva Pues se cura más Juega más Hace más cositas ¿No? Pero yo creo que estos 50 de resistencia Me van a venir mejor Creo Si no las malas Lo reseteo Y ya está Y bueno Lo del contraataque Que les decía aquí Que antes no se los terminé De explicar A ver es interesante Porque su básico Va durmiendo ¿No? Está guay Hubiera preferido El otro El otro El que me da 25% de probabilidades De pasar un ataque débil Pero como no tenía Buenas piezas Pues se quedó con esto Así que Muy contento con Shippy Shippy va muy encaminada Y veremos Hacia donde conduce mi cuenta Y siguiendo con las cosas Que he hecho esta semana Pues he hecho una liada grande Saben que estaba intentando Llegar a los 300 millones ¿Vale? Y estaba muy cerca Estaba en 291 292 Muy 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 cerca Y precisamente Intentando ascender a Shippy Me vine por aquí No tenía pociones blancas De la grande 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 Como aquí ¿No? Ya pueden ver la cantidad Que tengo Y pueden ver por donde van los tiros La lié Y en el móvil En lugar de darle al más Lo que hice fue darle aquí Y se fusionaron todas Bueno realmente El desastre ahí no se ve bien La magnitud Que es como si le das aquí Que gasté Tropecientos millones Literalmente gasté Pues eso Háganse la idea De que pude gastarme Pues si lo equiparamos A las blancas Que no tenía ninguna Y que he gastado alguna Pues al amor me gasté Veinte millones de plata Así Pan Volaron Y fue como F Pero bueno ya tengo Pociones blancas De estas al tope Hasta que me jubile Si dejaré de jugar a Raid Y todavía me quedarán Pociones blancas De esta liada Así que Dentro de lo malo El sistema para ascender Muchos campeones No creo que consiga Tantos campeones nunca Pero yo que sé Cosas que pasan Para que vean Que a todo el mundo le pasa Por el camino también Esta semana Pues acabé con la acumulación Que tenía de ítems Por aquí Precisamente para abrir hueco Y poder enseñarles a ustedes Ahora pues las piezas nuevas Que salieron Que no salieron tan buenas Yo que sé Pero bueno Cosas de la vida Pero fíjense que tengo 1299 Tengo que seguir limpiando Piezas y demás Veremos si en el clanes Contra clanes El martes saco un huequito Y demás Me pongo y voy subiendo Y borrando Subiendo y borrando Subiendo y borrando Y me quedo en Mil piezas Podría estar bien Pensé que es tan complicado Quitar estas alturas Piezas Pero son todas buenas Pero bueno Habrá que hacerle hueco A las míticas Así que Si no nos ponen Más espacio Pues habrá que ir por rato Lo que sí que nos van a poner Que no es el espacio Por ahora No lo han dicho Van a seguir cambiando Temas de bendiciones De ítems Y demás Saben que el set Piel de piedra Está muy roto Para el que no conozca El set Piel de piedra Pues es este Se consigue en la hidra Y está muy roto Porque te da Hasta dos turnos Donde eres invulnerable Vale prácticamente ¿Qué han hecho? Pues que en la próxima actualización Cuando entre lo de la oveja ¿Vale? Saben que ahora la oveja Pues necesitará puntería Desaparecerá en gran parte De las bendiciones De oveja De la arena Y demás Que eran muy molestas Pues van a meter otro cambio Con respecto al Piel de piedra Ahora los campeones Que tengan Piel de piedra Van a ser afectados Por el debufo de quemar ¿Vale? Así que está guay Por lo menos los podremos quemar Y además va a hacerles Por 5 de daño Eso es un mogollón De daño extra Ahora hay que ver Si es suficiente Para que Se empiecen a ver campeones Con quemar en la arena ¿Vale? Es una estrategia un poco rara Pero que puede existir ¿Vale? Que se puede utilizar Además tenemos una bendición Por ahí No recuerdo exactamente Ah mira La quinceanera Aumenta el daño Que hacen los debufos De quemar Aplicados por este campeón En la arena ¿Vale? Y aumenta Tenemos por aquí Hasta 100% El daño Si darías el doble Con el por 5 extra Que tendrían los campeones A su vez Que tengan piel de piedra Si campeones Que quemen Que tengamos una bendición Muy alta Pues a lo mejor Empiezan a ser viables Contra equipos Tancotes de piel de piedra Veremos que tal A mi por lo menos Me motiva el cambio Porque va a cambiar Un poquito el meta De las arenas Y va a estar interesante Yo creo Es que al final Todo lo que nos pongan Para paliar un poquito Ese nicho pequeño Que hay de equipos Es decir ¿Juegas piel de piedra? O juegas piel de piedra? ¿Juegas ovejas? ¿Juegas ovejas? Pues todo lo que sea Darle variedad al metajuego Pues va a estar bien Así que Estará guay Pero cuando tengamos A Chipilla preparada Poder ir a las arenas En vivo de nuevo Que las tengo abandonadas Gente, esta semana Pues no les puedo enseñar Grandes cambios Porque apenas he jugado Yo creo, mira No hay historiales Se borran a los dos días Así que es que no he jugado nada Ahora mismo me saldrá El avisito este de O juegas o te bajamos Y será como Venga, juego Y precisamente Mira, veo que están activas Vamos a echarnos una Va a quedar un resumen semanal Un poco grande Pero vamos a echarnos una A ver si esta semana Ganamos alguna Yo que sé La semana pasada Nos echamos dos Nos tocó Una megaballena Que nos reventó Y luego nos tocó Uno peque que parecía peque Pero era también ballena Krakeniana Así que Veremos a ver si hoy Nos toca alguien más fácil Vale, habemos enemigo Ruso por lo que veo Batovibetsky O algo así se llama su clan Me dijeron además La semana pasada Que saliera de Lisandra Para que pensaran Que no tenía mediadora Y así Eligieran un equipo de velocidad Y nosotros luego Le pudiéramos ganar Con mediadora A mi no me ha funcionado Mucho lo que lo he probado Vale, también es verdad Que tengo el esto De creador de contenido Y se ve que soy nivel 100 Y dirán Oye, este tío tiene Mediadora así o así Vale No lo voy a engañar Pero Podemos ir probando Que digan Este tío no va a usar Mediadora Puedo intentar Adelantarlo Ojo, cuidado Se viene paliza Yo creo Si no nos quitan Las bombas Porque esta El caudillo Del chino Nada, nada Le quitamos A mediadora Sin mediadora No puede ganar ¿No? A lo mejor Si Yo creo que no ¿No? Me la ha quitado A caudillo Si voy a ser más rápido Que el viento Llevando a Lorzazar Llevando iniciador Y contra iniciador Y él no teniendo iniciador Somos muy rápidos Vamos a jugar cuatro veces Antes de que él juegue ¿Sabes? Ojo, que rápida La baila Sin aura de bell Tú Rapidísimo Que nosotros vamos A 400 de bell Y encima es azul Vale, aquí bombitas Estas siempre salen Ataques débiles Así que Las bombas contra ellas No sirven Por lo menos esta ¿Sabes? Ojo Temo ¿Se murió? ¿No se murió? ¿What? Se quedó a uno ¿Sabes? Le pegó la bendición Y lo dejó a uno Pobre Crésico Ha muerto, hermano Buena oela esa Rapidísima Con su mega bendición Pero no fue suficiente Vamos a echarnos otra Venga, va Me siento poderoso Ahora Después de haber abusado A este pobre individuo Vale Tenemos Nuevo oponente De Flying Dragon Se llama su clan Así que Porque sale la barra ¿Cómo terminar? Nada, está bugged Ah, me sigo ¿What? Se me ha quedado Como medio trabado A ver el Algorian A este que elige Ahora como sale eligiendo Él A lo mejor el truco De Alissandra No es tan bueno ¿No? 2048 puntos Ojo, mira mi Shippy Por ahí Y mira las ovejas De las que hablábamos Y... Te vamos a salir De Alissandra Vamos a seguir Probando el truco A ver Si sale de Shippy Y elige otro iniciador Pues ya va a ser Más rápido que nosotros ¿Sabes? Tenemos que elegir Doble iniciador No sé si me entiende Vale Obligiendo a mediadora No podríamos hacer un equipo De cuatro cosas de mediadora Porque si nos quita Mediadora Empieza con Shippy Entonces Hay que elegir a Alissandra Así o sí Pues se la llamó De primeras Y probamos el truco A ver Que se le pasa por la cabeza Que dice este hombre ¿Y por qué me sale De Alissandra El pirado este? Pues Porque un buen suscriptor Me dijo que era buena idea Vale Tres años después Por fin ha elegido campeón Nekret Y la fea De la harina Se podría hacer pan Con la harina esa Es que las bombas No van a ser buena idea Con el Nekret Y la trunda tampoco Nos va a reventar Encima estos Buffos son protegidos Creo Así que tampoco Me vale demasiado esto Vamos a echarle mediadora ¿Por qué tengo que echar Nuker tío? Si no he hecho Nuker ¿Qué le voy a hacer? Miradlo mal ¿Podemos ir sin Nuker? A ver Los reservas Entrar seguro Yo creo Que tiene tres ovejas Nah Nah Esta la perdimos No me he dado cuenta Que tenía tres ovejas Aprovechalas Argorian Aprovechalas Que estos dos No podrán llevar ovejas Dentro de una semana O cuando venga la actualización No sé Dentro de una semana Dentro de dos Se las acabaron las ovejas Es demasiado abusivo El tema de las ovejas Porque tienes ovejas al 1 Y cae ovejas siempre Vale Yo creo que llevo trunda Tío Que mi trunda pega como un camión Y de aquí le quitas Que quitando necret A lo mejor empieza el primero Y me manda a volar Pero la tengo que jugar Si le dejo necret Pierdo Ojo Vale 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 Estamos bien gente Estamos bien Yo creo que somos más rápidos Espero Él le tendría miedo al caudillo Y ahora tengo miedo al necret Los dos legendarios del vacío Vale Solo nos hace falta empezar Si empezamos Estamos bien Bien Por los pelitos Contra inicia guapa Perfecto Bombardealos a todos Venga va Venga los azar Ven lo que les digo Ven lo que les digo Una mierda de ovejas Y a la primera bomba Deberían entrar todos los bufos a la vez Sé que lo digo siempre Pero todos los bufos deberían entrar a la vez Una vez entran todos los bufos Pome las ovejas que quieran Pero loco Que va triggereando uno por uno Normal que entre la oveja ¿Vieron eso? Que lo he rematado y se ha curado No sé Este juego cada día está peor ¿Sabes? Ahora nos atacará la anima Y nos reventará Vale Yo te voy a intentar quitar la piel de piedra Que no coló No coló Mi idea era quitar la piel de piedra Para luego meterle esto ¿Sabes? Y quitarle el turno a la anima Pero la anima nos acaba de matar La única opción que nos quedaría Es que nos salte su disparri aquí Si nos sale su disparri aquí Podemos tirar La dos de trunda aquí E intentar matarlo Ah no nos saltó ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Arima no mata a uno Vale Se murió Arima no mata a uno Y luego tira a su área No sé qué hizo Vale Baja la barra de turno Guapa Estamos muertos igual Yo creo No ¿Estaba tauneada la oveja? Encima Mete oveja Y me taunea Tío Qué dura es la vida De la streamer De verdad Bueno Vale que nos colemos No lo sé Creo que no nos colamos Contraataca No Eso fue una cagada Porque si me sale su disparri Dale ¿Por qué tengo el son verde? Bueno Ojo Ah pero él tiene su disparri Y tú Ah tío Qué pena De todas formas Esta no era capaz De matar a Arima Yo creo Por mucho que le meta duro aquí No No Estuvo cerca Estuvo cerca Tuve una mala suerte Estaba muy cebada Las ovejas Las malditas ovejas Si hubieran entrado La bomba Si hubieran sacado la primitiva Tendría 20 millones de fragmentos Pero bueno Han estado divertidas Yo qué sé Para seguir probando las arenas Y ya un poquito Para ir acabando Como siempre Tema de bendiciones Llevo ya 40 piedras de estas Vale 40 piedras del alma Mortales Están confirmados los eventos Y torneos Que les decía la semana pasada Así que Las aprovecharemos Vale Contento Esta semana He comprado dos Dos bendiciones De nivel 1 Vale Compré la de foley Que saben que me tocó hace poco Y es un buen nuker Y bueno Le viene bien Segar almas Es lo que tiene que tener Si no se buguea como ahora Pues yo qué sé Pues está bien Vale Y compré también la de harta Que no le he puesto ninguna No le he dejado ninguna Porque tengo que ver Bien su equipo de hidra Que además Su equipo de hidra Pues no lo he jugado esta semana Así que Será el momento de probarlo Él va a la hidra más complicada Si no recuerdo mal Sí Va a esta hidra Y pues seguramente Lo mejor que le venga Es meteorito ¿Vale? Porque en este equipo No tengo a nadie con meteorito Pues mira Ya sabemos cuál ponerle ¿Vale? Así que Le pondré meteorito Y eso aumentará Mucho el daño Ahora mismo Con los tres equipos Que están viendo aquí Pues No es en detalles Es en luchar Con estos tres equipos Pues me hago La primera hidra tope La segunda hidra tope La tercera hidra tope Pero ahora Si le tengo meteorito Pues estará mejor ¿Vale? No sé por qué no le puse Tampoco bendición Nunca al lagarto Ahora que lo pienso Llevo a este lagarto Mil años Y no tiene bendición Que se cae sin comer El pobre lagarto Pero bueno Veremos también Que le ponemos Entonces Decidiré Ya decidiré Cuál de Cuál de los dos Portará el meteorito Pero eso es todo Por esta semana Yo espero que les haya encantado Espero que nos haya quedado Un resumen semanal enorme Que estoy viendo el tiempo Y estoy como Madre mía Y ya saben Que si les ha gustado Pueden apoyarlo Como siempre Dando un like Muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho De la capital En los próximos vídeos Y hasta la próxima